¿Se olvidaron las fiestas que armaban los panistas a cargo del erario público con Scorps? Si ya se les olvidaron con todo gusto, yo se los recuerdo. Miren, hoy vengo muy contenta y como vengo tan contenta, quiero hacerles un regalo. Les voy a regalar hablar el día de hoy de lo que ustedes quieren que yo hable. ¿Quieren hablar de recursos? ¿Por qué no hablamos de los 65 millones de pesos que nos costaron a las y los chihuahuenses? Los cuadernillos basura que la gobernadora María Eugenia Campos entregó en lugar de los libros de texto gratuitos de la Secretaría de Educación Pública. ¿Quieren hablar de corrupción? ¿Por qué no hablamos que ese contrato se entregó vía adjudicación directa a uno de sus funcionarios, el secretario de Turismo del Gobierno del Estado? ¿Quieren hablar de servicios? ¿Por qué no hablamos del tarifazo al transporte público en el Estado de Chihuahua que se hizo con la promesa de renovar las unidades de transporte y ya pasaron siete meses y ni una sola unidad ha sido renovada? ¿Quieren hablar de seguridad? ¿Por qué no hablamos de los 4.800 millones de pesos de la plataforma, o mejor digo, fantasía, sentinela, que su gobernadora panista le regaló al gobernador racista de Texas, Greg Abbott? ¿Quieren hablar de economía? ¿Quieren hablar de economía? Yo le así lo reto. ¿Por qué no hacemos juntas y juntos un exhorto a los diputados locales para que no le aprueben la deuda que acaba de solicitar la gobernadora del Estado de Chihuahua en el Congreso local de nuestra entidad? ¡Hagamos ese exhorto, compañeras, compañeros! Miren, si María Eugenia Campos hubiera sido la candidata a la presidencia de la República, su principal propuesta hubiera sido nosotras y nosotros pagar el muro. Pero eso sí, que lo construyera su primo. Así hubiera sido con María Eugenia Campos. Pero miren, ya que las veo, los veo tan alebrestados. Armaron aquí su montaje. A ustedes que les encantan los montajes. Hablemos de aviones, ¿cómo no, compañero? Esos aviones que traficaban cocaína desde el aeropuerto internacional de la Ciudad de México del sexenio de Felipe Calderón con Genaro García Luna, narcotraficante por secretario de Seguridad Pública. Esos aviones en los que María Eugenia Campos, a cargo del erario, vuela siempre a Miami, a París, a Francia, a todos lados, menos a la Sierra Tarahumara. ¡Ah! Y hablando de secretarios de gobernación, ¿por qué no hablamos de esos aviones que se cayeron con dos secretarios de gobernación? ¿O a poco ya se les olvidó eso, panistas? ¡Qué bueno que trajeron aquí una jirafa! La jirafa que está sufriendo en Ciudad Juárez, Chihuahua. Esa jirafa que de manera irresponsable la señora gobernadora María Eugenia Campos tramitó y está abandonando, al igual que abandona todos los días al pueblo chihuahuense. Porque abran los ojos y griten, griten más fuerte, porque mientras gritan, ustedes no gobiernan, porque mientras gritan, ustedes no pueden robar, pero aprovechen. Aprovechen bien, porque les quedan muy poquitos meses. Déjenme les doy una noticia. Con Xochitl Gálvez, como candidata a la presidencia de la República, todas y todos ustedes juntos no van a alcanzar ni media curul. Así de fácil. Y miren, yo sí les quiero decir, ha de ser muy deprimente. Yo también estaría muy enojada que los medios de comunicación y la gente en redes sociales solo me hiciera caso cuando yo hablara de una opositora. Me queda claro que ustedes arman estos montajes. Compañeras que se hacen llamar feministas, compañeras que se visten de morado, compañeras que marchan los 8 de marzo y le compran las campañas a la misoginia, y le compran las campañas al machismo, y utilizan espectáculos mediáticos para medrar la carrera política de una mujer joven que vino a ser política por la gente. Y no, no les tengo miedo y les voy a decir una cosa más. Con la sonrisa en la cara, porque no me la habrán de robar. Ustedes perdieron en 2018, y no me citen, no volverán a ganar. Con la sonrisa en la cara, levanto mi reserva, señora presidenta.